La conocí una mañana, una mañana primaveral Un lindo traje vestía su cuerpo y lo donaba con su vibral Y por la noche la hermosa luna, su rejecito lo hacía brillar Linda muchacha que por el valle naciste, contigo quiero casarme Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa Azúcar La conocí una mañana, cuando el sinconten empezó a cantar La conocí una mañana, cuando el sinconten empezó a cantar También sonaron las campanitas de su pueblito en Valledupar Linda muchacha que ayer en el valle naciste, contigo quiero casarme Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa También sonaron las campanitas de su pueblito en Valledupar También sonaron las campanitas de su pueblito en Valledupar Linda muchacha que ayer en el valle naciste, contigo quiero casarme Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa Linda muchacha que ayer en el valle naciste, que eres la más hermosa Te diré con tristeza infinita, que lo nuestro no puede seguir Pues ni tú ya me quieres como antes, ni yo soy el que ayer quaken Dos que un día cedieron la vida con el alma y con el corazón Al través de los años aprendo que es inútil volver otra vez Tú no tuviste franqueza para decir la verdad Pero yo que soy sincero te digo así, te digo así No, no, no puede ser Me perdona que sea tan franco, con quien tanto en la vida adoré Es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón Te diré con tristeza infinita, que lo nuestro no puede seguir Pues ni tú ya me quieres como antes, ni yo soy el que adenté Dos que un día cedieron la vida con el alma y con el corazón Al través de los años aprendo que es inútil volver otra vez Tú no tuviste franqueza para decir la verdad Pero yo que soy sincero te digo así, te digo así No, no, no puede ser Me perdona que sea tan franco, con quien tanto en la vida adoré Es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón Me perdona que sea tan franco, con quien tanto en la vida adoré Es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón Si alguna pena lleva contigo mi buen amigo, no hay que llorar La vida es bella, con todo y pena, la vida en tierra, felicidad Cuando tienta ganas de llorar, y ahí canta este refrán Hay que olvidar, hay que olvidar, todas las penas tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar, todas las penas tenemos que olvidar Si alguna pena lleva contigo mi buen amigo, no hay que llorar La vida es bella, con todo y pena, la vida en tierra, felicidad Cuando tienta ganas de llorar, y ahí canta este refrán Hay que olvidar, hay que olvidar, todas las penas tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar, todas las penas tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar, la vida es bella y tenemos que gozar Hay que olvidar, hay que olvidar, mi buen amigo tenemos que bailar Mi buen amigo tenemos que gozar ¡Gracias! 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 Hay que olvidar, hay que olvidar La vida es bella y tenemos que gozar, oye bien Hay que olvidar, hay que olvidar Mi buen amigo, tenemos que bailar Si Alucen